y ese mismo día ahí en la perseverancia se iba a cabo el partido del Zacatepec de los ochentas contra la selección barrio de Nexpa dicen que fue un partidazo eh que estuvo buenísimo como en sus mejores tiempos el Zacatepec y si tuvo rival eh ya habíamos escuchado las declaraciones del pañales que dijan ah eso es de Jojutla los vamos a hacer morder el polvo pero no eh a las trece horas con el tremendo calor inició el partido entre los cañeros ex cañeros del Zacatepec de los ochentas contra la selección del barrio de Nexpa que terminó empatado tres por tres eh los goles eh fueron eh salieron de las botas de Fernando el pibe Dávila metió dos y Jesús el Chucky Velasco eh también uno eh los del Zacatepec fueron dirigidos por Toño Tafoya por su parte la selección del barrio de Nexpa anotaron por parte de Tino Tino Castrejón metió dos y uno más por Antonio Santos marcador tres por tres el arbitraje fue estuvo a cargo de Alberto la Capulina Castrejón y ya después al final pues ya sabe la convivencia las anécdotas oye hermano eh me entraste así muy rudo pero te perdono ya sabe usted cómo son las convivencias después de los partidos en todas las canchas así es que no fue la excepción tres por tres ex cañeros de los ochentas contra barrio de Nexpa ¡Gracias!